Vuelve a CEO de Ávila la jornada teatral para adolescentes y jóvenes Somos Abril del Guiñol Polichinela con una propuesta cultural que deviene en momento oportuno para socializar experiencias sobre el arte de las tablas. Durante la conferencia de prensa el comité organizador abordó sobre las principales actividades a realizar y la nómina de invitados que formarán parte del certamen. Somos Abril, la jornada de teatro para adolescentes y jóvenes que crea el grupo para darle continuidad a esos niños que ya crecieron y por supuesto quieren seguir disfrutando de teatro. Hicimos una convocatoria de varios grupos y ya estamos haciendo la tercera edición de nuestro festival y tenemos invitados como Teatro Pálpito de La Habana, Gestus de Santiago de Cuba, Mejunje Teatral de Santa Clara y por supuesto los grupos teatrales del patio que van a estar brindando su arte. Los horarios van a ser todos desde las 5 de la tarde y las 9 de la noche en la Sala Agdala. Las entradas estarán a la venta desde la mañana y por supuesto van a estar presentándose obras de un catálogo maravilloso. Talleres teóricos, clases magistrales, conversatorios con especialistas e invitados figuran en el programa con sede en la Sala Agdala, el patio de la Asociación Hermanos Saís y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia avileña. Es muy importante para nosotros este evento, no solo porque resalta la figura del que nos formó teatralmente, Giovanni Auril, el que hizo tanto por las artes escénicas durante toda su corta carrera y durante toda su vida, sino también por el espacio que es realmente necesario para los adolescentes y los jóvenes dentro de nuestra provincia. Hay muchos jóvenes que quieren consumir arte, hay muchos jóvenes que quieren disfrutar del teatro y ahora justamente en estas vacaciones les vamos a ofrecer un espacio y por supuesto una cantidad de ofertas teatrales maravillosas que sé que van a disfrutar muchísimo. La intención es que Somos Abrir regrese cada año y que los propósitos sigan siendo igual de ambiciosos. Del otro lado del escenario solo podemos aplaudir y alegrarnos porque los títeres se bisnombren en la cartelera cultural de Ciego de Ávila. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.